... Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterránea Capital Partners, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer es mío, gracias a Atalaya por esta entrevista. Señor Alsina, hablábamos hace un año en la primera edición de este foro en Madrid, ha pasado un año, ahora lo celebramos en Barcelona, ¿qué puede destacar usted de la necesidad y los objetivos y los frutos de un foro como este Africa-Spain Business Summit? Hombre, yo creo que el One Africa Summit, Africa-Spain, yo creo que es fundamental para poder hacer el arbitraje del riesgo real de invertir en África, que está muy elevado, al riesgo percibido, que el poder cerrar este gap es donde es la educación y el compartir conocimientos con todos los inversores y con todos los diferentes actores del continente africano y con España, hace que, bueno, pues esta transformación del conocimiento en esto, en poder hacer el arbitraje entre el riesgo percibido y el riesgo real, que es realmente muy diferente. Sí, porque quizá la información que es accesible o que llega al consumidor es quizá las malas noticias y quizá las buenas noticias, que África también las tiene, no llegan tan a menudo y este tipo de foros fomentan esas noticias positivas que pueden alentar o convencer a inversores españoles para ir a África. Exactamente, tiene toda la razón, yo creo que aquí la clave es no solamente explicar desgracias, sino también las oportunidades y los éxitos que se han hecho en África. Yo creo que el continente africano tiene una parte negativa, que es que cuando algo pasa en alguno de estos países, es como si pasasen en todo el continente, y a veces no nos damos cuenta que no tiene nada que ver lo que pasa en el sur de Sudán y lo que pasa en Marruecos, porque son países completamente diferentes. Los 56, 54 países africanos hoy en día tienen unas perspectivas de crecimiento diferentes, unos riesgos diferentes y unas oportunidades diferentes. Por tanto, es muy importante entender esto y también es muy importante explicar las historias de éxito. Nosotros dentro de Mediterránea Capital Partners tenemos varias historias de éxito, hemos creado dos unicornios, unicornios cuando una empresa llega a una valoración de más de un billón de euros de dólares, y en este caso tenemos dos ejemplos, TGCC y Actital, que son dos empresas del grupo de portfolio de Mediterránea Capital Partners. Yo creo que esto hace que el inversor pueda ver clarísimamente que hoy en día hay muchísimas oportunidades en África y que hay que saberlas buscar y hay que saber ejecutar estas inversiones y hay que saber encontrar dónde están los buenos partners para hacer este tipo de inversión en el continente africano. ¿Nos puede dar algún dato más de esas dos empresas unicornio? ¿Qué es su dedicación y cómo es su composición? Sí, mira, nosotros hace más de seis años invertimos en una empresa constructora que se llama TGCC, Travour General de Construcción, con un empresario, el señor Buzo Béa, de una calidad excelente. Con él hicimos un plan estratégico de desarrollar la empresa en el oeste de África, entrando en Senegal, en Costa Marfil, en Gabón. También pusimos el plan en funcionamiento, cambiamos la estructura del gobierno poniendo directores, consejeros independientes dentro del Consejo de Administración, implementamos un sistema de ERP, creamos un modelo de creación de valor en la empresa que realmente ha hecho que la empresa haya tenido un crecimiento exponencial. Esto, conjuntamente con la nominación de Marruecos, junto con España y Portugal, de la próxima Copa del Mundo de fútbol, hacen que Marruecos tenga un crecimiento en el sector de la construcción y de construcción de infraestructuras muy importante. Decidimos sacar la empresa a bolsa en diciembre de 2021 y la empresa fue subscrita, o voy a decir oversubscribed, más de 22 veces y en este momento la empresa, los inversores hoy en día, del Casablanca Stock Market, que hay inversiones institucionales y también lo que se llaman de retail, pues han visto el potencial y han hecho que la empresa, que la acción de la empresa, que salió a 130 dirhams, este de cerca de los 330 en este momento, ya hayan no solamente multiplicado su inversión, sino formar parte de una historia de éxito en África. Y este es el primer grupo TGCC, que hoy en día está en la bolsa de Casablanca. El segundo grupo ha sido el grupo Actital, un grupo de hospitales. Nosotros entramos cuando tenía cinco hospitales y unas 400 camas. Analizamos el desarrollo de África en cuanto a servicios hospitalarios y vimos que en los países de la OCDE había entre seis y siete camas por cada mil habitantes, mientras que en países africanos estamos hablando de menos de uno, a veces máximo dos y a veces bajaba de una cama por cada mil habitantes. Vimos que había clarísimamente una inversión clara para invertir en este sector tan importante que es el de la salud. Invertimos en el grupo Actital y tenemos un plan estratégico de crecimiento en todo el Marruecos, porque es donde hay el gap de desarrollo muy importante. Y abrimos en estos cuatro años y medio más de 17 clínicas. En ese momento ya hemos llegado a 23 clínicas o hospitales en todo el reino de Marruecos y estamos con un proceso de crecimiento que cada mes abrimos una clínica nueva en una ciudad nueva. Esto tiene dos implicaciones. Una primera implicación para el pueblo marroquí, que realmente estamos aumentando en la calidad del servicio de salud, de los niveles de hospitales, porque todos los hospitales son de primer nivel, con mejor equipamiento, con mejor ERP, con los mejores médicos, porque hemos atraído muchos médicos también de fuera, a Marruecos, que estaban trabajando en Francia, en España, en Inglaterra, donde fuese, que han visto que hay un grupo con una infraestructura muy buena y eso ha hecho que haya envuelto su país y que hemos generado no solamente trabajos de calidad, sino que también es de servicio a la populación. Y le hemos ofrecido esto. Y el segundo es que con esta desinversión en bolsa, la sacamos a bolsa en diciembre de 2022, y un año y medio más tarde la empresa ha llegado a un billón o más de un billón. En este momento están 1,1 billones de euros de capitalización bursátil, implicando que hemos multiplicado nuestro capital por un número muy considerable. Esto hace que los inversores que han invertido en nosotros han visto un retorno financiero muy importante y, adicionalmente, hemos creado un impacto social y económico en el país que era necesario y que nos hace sentir bien y que mejora las expectativas de vida de aquel país. Adicionalmente, como una anécdota, nosotros en el 2021 tuvimos una llamada del gobierno de Mali que nos pidió si podíamos aceptar a una chica de 26 años que estaba embarazada en ese momento, nos dijeron de 5 bebés. Dijimos, evidentemente, que sí. Y el motivo por el cual nos llamaron era porque éramos el único hospital que tenía la capacidad en cuadrados intensivos de poder aceptar a estos bebés. Evidentemente, dijimos que sí. Vino porque estábamos en medio del COVID, fue en el 2021, como te acuerdas tú. Y vimos que realmente, al principio cuando llegó, vimos que no había 5, sino 7 bebés. Y de estos 7 en la operación, que fue inmediatamente después, salieron 9 bebés de esta mujer. Llegamos al Guinness Record de nacimiento. Todos los bebés, 5 niñas y 4 niños, están vivos. Y están a mar de bien. Evidentemente, los padres, como te puedes imaginar, un poco atabalados, ¿no? Un poco, no preocupados, pero ocupados, más bien diría yo. Y bueno, ha sido un milagro que ha sido gracias a nuestra infraestructura que nosotros creamos en Marruecos. Ese tipo de ejemplos que merece la pena y que te explican mucho de los esfuerzos y sacrificios que se hacen. Y sobre todo, superan ciertos estereotipos, clichés sobre África que, hombre, hay que informarse y saber dónde se va, pero es necesario superar muchas veces cosas o leyendas negras que creo que ahora mismo no son actuales y que pueden permitir solucionar con la inversión en origen en aquellos países el problema que en Europa está dando tantos problemas como es la migración. Exactamente, tienes toda la razón, Lu. Nosotros creemos mucho en ello. Nosotros creemos en la creación de empleo. Nosotros en este momento estamos empleados a 27.000 personas en nuestras empresas. De estas 27.000 personas hemos creado más de 12.000 puestos de trabajo. Estamos tocando la vida de más de 100 millones de africanos. Ahora tenemos un nuevo fondo, el Fondo Mediterránea Capital 4, que lo hemos lanzado, que estamos en fase del cierre final. Nosotros creemos con este fondo, podremos crear otros 14.000 o 15.000 puestos de trabajo adicionales y acabar empleando más de 50.000 personas en África. Esto es clave, esto es clave porque no solamente creamos riqueza para nuestros inversores y, más importante, creamos un impacto y una riqueza para aquellos países en los cuales invertimos. Y es la solución al problema de la inmigración, sin lugar a duda. Es ayudarles, ayudarles no, invertir dinero, lo que se llama Smart Money, para que los proyectos empresariales tengan éxito y para que la creación de empleos sea algo no clave, sino adicional en las inversiones. Porque, al fin y al cabo, el poner dinero a trabajar hace que se creen más empleos, hace que se cree mejor vida social y los empleos que hemos creado son todos de alta calidad. Es decir, gente educada, gente que ha tenido estudios universitarios, también, evidentemente, gente en las fábricas, con contados de trabajo, con lo que se llama Equal Pay. Y hemos implementado también un programa de lo que se llama Gender Equality, que implica que nosotros promocionamos las promociones en mujeres, contratos laborales para mujeres, que se puedan compaginar, evidentemente, con la vida familiar, igual que con la importancia de la mujer entrando en el equipo de directivos y de los consejos de administración de todas esas empresas en las cuales invertimos. Ya para terminar, la formación es una de las claves también para el futuro de África y el futuro de esa colaboración entre europeos y africanos. Totalmente. Nosotros, dentro de nuestra política de inversión, invertimos en lo que se llama el sector salud, en el sector financiero, en el sector lo que se llama Fast Moving Consumer Goods y en el sector lo que se llama Food Security, pero también en el sector educación, como bien dices tú. Tenemos una inversión muy importante en una de las mayores universidades africanas, se llama UPM, Universidad de Puebla y Marrakech, también estamos dentro de Casablanca International University, también estamos en la Universidad de Senegal, y esto hace que para nosotros es la clave, es la clave del desarrollo humano y para el desarrollo, finalmente, de cada uno de esos países, es tener una educación muy sólida. Adicionalmente, hemos invertido también en lo que se llaman escuelas de K-12, menos de 12 años, en los cuales hemos construido un grupo de cinco escuelas que ofrecen los diplomas tanto de los países como en grupos británicos, francés, español, y esto nos permite que estos africanos puedan acceder también a nuestras universidades europeas para que esta formación siga constante y permanente. Pero es clave lo que haces tú en la educación dentro del continente. Albert Alsina, fundador y consejero delegado de Mediterranean Capital Partners. Tienen ustedes ya tantas empresas. Sí. Mediterranean Capital Partners. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Y seguiremos trabajando. Gracias y muchas gracias, Atalaya, por el magnífico trabajo que estás haciendo en difusión del continente africano. Muchas gracias. Encantado. Gracias, muchas gracias. Gracias.